¡Dios! ¡Vámonos ahí! ¡Vale, mal, mal! Otra, otra, otra! ¡Se ha metido otra ahí! ¡Que va, va, va! ¡Vale, perro! ¡Vale, puche, 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 puche! ¡Corre, Pachi, Pachi, Pachi! Estás grabando, ¿no? Sí. ¡Ay, ay, ay! Están ahí metidas, están ahí metidas. ¿Aquí? No, ahí arriba, en el tronco, en el tronco, en el tronco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre! ¡Pachi, Pachi, Pachi! Ahí viene otro. ¡Pachi, otra, otra, otra! ¡Qué asco! ¡Ale, perro ahí! ¡Ale, Pachi! ¡Ale, perro bueno ahí! ¡Ale, perro bueno ahí! ¡Otra, otra! ¡Já, Pachi, Já, Pachi! ¡Otra, otra! ¡Já, perro ahí! ¡Já, perro ahí! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Vamos a por más, Pachi! ¡Vamos a por más! ¡Já, Pachi, Já, Pachi aquí! ¡Jále, perro con él! ¡Jále, perro ahí! ¡Ese perro bueno ahí! ¡Good boy! ¡Jáme con ella ahí! ¡Me cago en diez! ¡Jále, perro ahí! ¡Jále, perro ahí! ¡Jále, perro bueno! ¡Vamos, Pachi! ¡Otra, otra, otra! ¡Jále, ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡Jále, perro ahí! ¡Jále, perro! ¡Jále, perro! ¡Se está mordiendo! ¡Hija de puta! ¡Súntala, Pachi! ¡Súntala, Pachi! ¡No sé si es el perro ya o el perro! ¡No sé! ¡Vale, Pachi! ¡Vale, vale! ¡Ya está, Pachi! ¡Todas las que hay, macho! ¡Vale, Pachi! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo creo que la he mordido, eh! ¡Claro que la he mordido!